¿No es muy genial este lugar? El lugar más fantástico en la ciudad Elegante Ellos sirven 30 tipos de ensaladas aquí Ay, Dios, ¿qué estoy haciendo? Esto está mal Oye, ¿cómo están yendo a la cita? Escúpenlo de una vez Hey, Vinny Hola, Jay ¿Te estás divirtiendo? Este lugar está un poco muerto ¿Quieres divertirte de verdad? Ok